Ella es más rollo que película No puede estar ni un minuto sin pensar Se disgusta con tan solo una mirada Una ocasión, un motivo para hablar Mireia se mortifica y se complica en su evolución Su pensamiento se aferra en una guerra a su corazón Sin razón ¿Dónde está su amor? Mire la cara que tiene Mireia La muchachita que en mi barrio se vio crecer Un cañón Lina, adorada, preciosa muñeca Estoy seguro que algún día la entenderé Hace rato que a Mireia no se le ve por la vecindad La muchacha que de siempre Si yo supiera cómo poderla amar Bueno, ¿dónde está? Bueno, mami Ella No eres más rollo que película Si lo dicen todas las niñas No eres más rollo que película Ponte para las cosas y llégate de bobería No eres más rollo que película Y tú, yo sé que tú eres Yo sé que tú eres Portometraje de Netflix Eso mismo es lo que eres Vaya Ahora Sigue creyendo que eres el sol Sin pensar en la verdad Vágate de esa nube Y ven aquí a la realidad Tú te ganas cuatro pesos en la calle Que te sirven patacones Pero en la vida es real Para enamorarte te sobran razones Mil razones para amar Mil poemas, mil canciones Que no sea tarde Para que encuentres un hombre con pantalones Que no unaießen Más rollo que película Más rollo que película ¡Vaya! ¡Oyelo! Más rollo que película ¡Gana de primera! Más rollo que película Asturano Caliente Más rollo que película Más rollo que película ¡Chiquita! Más rollo que película Con la mano pa' arriba a la tropical Tú eres más rollo Tú eres una salada No te importa la vida Anda a lo loco, mamá Una bruja sin sentimiento Una nana bestiada Que no vive el peligro Aún viviendo la realidad De estos tiempos Venta, vente Más rollo, ando caliente Que película Bueno, moraleja Para las que viven el momento Sin pensar en tu mañana Más rollo que película Tú eres más rollo que película Oye, como dice mi coro Tú eres más rollo que película Ay, mamá Tú eres más rollo que película Ay, titi Ya te falla Eres más rollo Más rollo que película No, nunca Tú eres más rollo que película Vamos Taper C Taper